Para finalizar nuestra presentación del día de hoy, nos vamos con un tercer material que suma bastante también en el proceso de diseño, en la experiencia académica que tienen nuestros estudiantes, que es el recurso o recurso educativo innovador. Para ello, hacemos la pregunta rápida, ¿no? ¿Y qué cosa es un recurso educativo innovador? Claramente, para no tardar mucho el tiempo, tenemos que son los recursos digitales, en este caso, que van a permitir adecuar métodos innovadores de aprendizaje a través de nuestras diferentes aulas, permitiendo que ese proceso, esa experiencia académica se enriquezca en la experiencia de aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, esa es la consigna de nuestro recurso innovador. Teniendo como base esta información, entonces, vámonos con los diferentes o el gran, el bagaje, el abanico de recursos innovadores que nosotros vamos a garantizar como asesores en el proceso de diseño a nuestros docentes expertos. De este abanico de opciones vamos a ir dilucidando. El primero es los softwares o programas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, siendo los asesores para nuestros docentes, tenemos que garantizar, obviamente empapándonos y con la experticia de cada uno de nuestros docentes, buscar, solicitar al docente que en primer lugar nos dé la información si la asignatura se maneja con un software. Muchísimas asignaturas tienen software ya instalados en la universidad. Y en este caso, en esta nueva normalidad, tenía acceso remoto a los laboratorios, los estudiantes. Por ejemplo, estoy poniendo en captura de pantalla justamente asignaturas de ingeniería, más que nada, ¿no? Ingeniería eléctrica, ingeniería civil, mecánica, etc. Pero no, no se para, no menciona que no, no se van a realizar en las otras facultades. Que también pueden ser, o en otras carreras, que puedan ser también manejados a través de software o programas explícitos, ¿no? Que van a tener ya instalados, se pueden instalar de una manera craqueada, puede ser en cada una de las PCs del estudiante o incluso licenciadas. Como les mencionaba, hay, tuve la experiencia en la carrera de Minas, por ejemplo, que su software está instalada, licenciada en los laboratorios. ¿Y cómo estaba haciendo el docente y cómo se está dando? Que lo están usando los laboratorios remotos. Quiere decir, asincronamente o sincronamente se están ingresando a estos laboratorios, ¿no? Cada estudiante. Entonces, uno o los primeros del bagaje o del abanico de recursos innovadores son los softwares o los programas que van, o que ya utiliza el docente, ¿no? Entonces el docente va a decir, sí, mira César, específicamente este software es el que manejo, utilizo, en una unidad, puede ser acá también una unidad, o en todas las unidades, no hay distinción, no se exige que tenga un software para cada unidad, no, no, sino depende de la naturaleza del contenido de la asignatura, ¿no? La naturaleza de la asignatura. Entonces aquí tenemos los softwares, que el docente mismo ya sabe, es parte de la temática, es parte del contexto del desarrollo de la asignatura. Segundo, ¿qué pasaría? Vamos ahí haciendo las preguntas, ¿no? ¿Qué pasaría si ya no cuenta con este software? Sea indistintamente la naturaleza de cada asignatura. Por ejemplo, ¿no? Alguien me decía lo primero, ¿no? Incluso esta información viene de los docentes, ¿ah? De los docentes, queremos estar con una temática digital, un contexto de virtualización. Tenía docentes de ingenierías, de minas, mecánica, eléctrica, que me mencionaban y me decían, pero no hay software, no hay aplicaciones. Entonces, aquí entra nuestra posición de cómo proponer como asesores a nuestros docentes. Perfecto, no tiene software implícito, no tiene programas, pero sí que vamos a poder acceder. Tener las famosas aplicaciones o apps, que en este caso ya, dada esta naturaleza, la mayoría de nosotros, por no decir en su totalidad, incluso nuestros estudiantes y docentes, estamos inmersos, empapados de la utilización de aplicaciones. Y les puedo decir que en las diferentes plataformas de aplicaciones, dependiendo sea el tipo de móvil que se tenga o el smartphone que se tenga, se tiene aplicaciones bastante y muy interesantes, en el cual nosotros, por ejemplo, se le propone, nosotros como asesores vamos a proponer al docente, más que si en primera instancia el docente dice, no lo vamos a hacer. ¿Sí? Perfecto. Entonces, tenemos un segundo recurso llamado las aplicaciones, que obviamente por su naturaleza van a ser de manera gratuita. ¿Sí? También lo vamos a poder utilizar. En un nivel un poco más alto, tenemos ya parte de nuestros recursos, los famosos simuladores, que en este caso van a estar orientados mucho más, no estoy mencionando que solamente, sino mucho más, lo vamos a poder experimentar o lo vamos a tener en las carreras de ingeniería, por ejemplo, ¿no? Tenemos, pero siempre hay casos exceptuales de algunas asignaturas que también puedan irse teniendo. ¿Sí? Entonces, en este caso podemos tener ya los simuladores, puedan ser de forma instalada, puedan ser de uso online, obviamente siempre con la experticia de nuestros docentes, siempre, ¿no? Ten en cuenta ello, ¿no? Nosotros no vamos a ser expertos en el contenido para nosotros proponer, sino vamos a ir dándole herramientas al docente, y el docente también nos va a volcar esta información. ¿Sí? Listo. Aquí viene otra de las consultas que se hace constantemente, ¿no? Me menciona y también me ha pasado que el docente me diga, César, me dice, no tengo, no, no, no tengo, mi asignatura no contempla, no se adapta a que haya un software, una aplicación, un app y mucho menos un simulador. Entonces, nosotros le proponemos que podamos utilizar la famosa, o utilizar esta herramienta, esta metodología de la gamificación, ¿no? Contenido que se pueda estructurar de acuerdo al contenido académico, a través de preguntas, cuestionarios, etcétera, y podamos construir ese recurso a través de un método lúdico, que tenemos, en este caso, dos aplicaciones que son las más usadas, y si pueden utilizarse otras, también. Pero las que más utilizamos, por ejemplo, es EducaPlay, en el cual se pueden hacer actividades lúdicas, como crucigramas, letras, sopa de letras, un diálogo para rellenar, completar, relacionar, por ejemplo, ¿no? Y también específicamente con Genialy. Genialy es una herramienta que nos va a ayudar también a hacer, por ejemplo, cuestionarios bastante interactivos y lúdicos, ¿no? Entonces, cuando no tengamos esa posibilidad de tener ese bagaje de app, softwares o simuladores, podemos nosotros garantizar que sí o sí todos nuestros recursos, es parte por eso de lo contenido, tener un recurso innovador. Para ello, recuerden que nosotros siempre vamos a... Ok, les decía, ¿no? Que tenemos este repositorio de recursos de aplicaciones, llamémosle softwares, apps, que podamos usar nosotros de acuerdo al tipo y tema que exija nuestra asignatura. Tenemos en tres categorías, como lo podemos ver acá. Herramientas de autoría, herramientas de digitales educativas externos y grabación de sesiones. El primero, las herramientas de autoría, van a ser herramientas que nos van a ayudar a construir contenido. ¿Qué quiere decir? Que si el docente o el asesor lo construye, nosotros podemos plasmar nuestra autoría a ese recurso. Por ejemplo, si lo podemos usar a través de un cuestionario, un appt con diseño, etc. ¿No? Nosotros tenemos la posibilidad de construirlo. Pero, en su mayoría, algunas aplicaciones, como la que hemos llamado recursos digitales educativos externos, son aplicaciones que ya está construido. En este caso, nosotros nos volcamos al manejo de usuario final. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a poderlo utilizar solamente de una manera de lectura, de manejo, de utilización. Y, por último, tenemos unas herramientas también con la posibilidad de grabación. ¿No? Pero que eso también es un recurso adicional que tenemos. Entonces, para ello, entonces, al docente también no lo vamos a dejar al aire. No le vamos a decir, ya profesor, usted busque y me avisa. No. Entonces, le podemos mencionar, le podemos decir que nosotros tenemos, contamos con, les paso también del enlace en el chat, para antes que se me olvide. Ahí está. Entonces, este repositorio que se ha trabajado y que constantemente también estamos tratando de que tenga y no deje de tener actualizaciones con estas aplicaciones. ¿Sí? Perfecto. Y, finalmente, cuando nosotros proponemos, o el mismo docente nos propone algún tipo de aplicación software, entonces, nosotros debemos garantizar crear un pequeño pseudo, llamémosle así, manual, en el cual va a ayudar, por ejemplo, les muestro un caso en el cual uso bastante con los docentes, y, bueno, les agrada que la aplicación software, incluso simuladores, nosotros le construyamos un, ya me volví, un pequeño manual, muy sucinto y preciso, en el cual hable de una introducción del tema. Por ejemplo, ¿no? La asignatura es software minero, la aplicación, el software, el software, o en este caso, el programa es Promite, ¿no? Extraído. Recuerden que nosotros no vamos a construir estos materiales, no quiere decir que nosotros vamos a hacer los videos tutoriales, recuerden, ¿no? ¿Para qué reinventar la rueda? Sino que vamos a extraer la información de la web, pero la vamos a dosificar de acuerdo a que el estudiante tenga un material específico para que pueda visualizarlo. De todo el bagaje de información que tenemos en la web, lo vamos estructurando. Y, al final, terminamos con una conclusión y una bibliografía, ¿no? Podemos saber de dónde se ha extraído esta información. Entonces, estimados colegas, queridos amigos, con esto vendríamos a finalizar con respecto al bagaje, al abanico de opciones o herramientas para nuestro recurso innovador. No sé si habrá dudas o consultas, por favor. ¿Por ahí? Creo que hay alguien con la manito o el micrófono. Ah, nadie. Ok. No sé si por ahí hay dudas o consultas. No sé si por ahí hay dudas o consultas. No sé si por ahí hay dudas. Gracias.